¿Cómo se llama Angélica Tamacho? En este país, porque me gusta mucho. Hasta ahora estoy aquí. O sea que a mi país solo voy así al año, dos años voy y regreso enseguida. Porque la verdad es que ya en mi país ya ni un poco me enseño ya. Más me enseño aquí en este país, porque este país para mí me ha tratado muy bien. ¿Cómo se llama Angélica Tamacho? Todo eso es una tranquilidad. Porque todos ellos me respetan, más que todo cómo viven cada cual lejos. No viven ni al lado mío, nada. Entonces, paso una vida tranquila. Aquí paso yo también tranquila. Me llevo con las que viven aquí mismo en el mismo edificio. Me llevo con todas. No tengo ningún problema con ellas, ni ellas conmigo, nada. Pasamos tranquilas. Además, como yo existo en un centro de la tercera edad. Entonces, todo el mediodía, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, paso en el centro. Me vienen a llevar y me vienen a recoger y me vienen a dejar. Todos los días, de lunes a viernes. Allá también paso tranquila. Hacemos un trabajo manual. Nos enseñan las señoritas, nos dan el material. Entonces, nosotros cada una hacemos por nuestra cuenta, pensando también cómo puede salir mejor. En 36. Sí, sí se juega ahí casi todos los días se juega. Pero yo casi que no gano. Juego, pero no gano. Muy raro es el que gane. Sí, pocos son los que ganan. Poquísimos, contaditos, ¿no? Ganan nomás todos. Lo que les digo yo es la suerte. La suerte es la que hacer. De acuerdo a los números que están ahí, cantan. Si dice uno, o sea, si está el uno en la carta, en la tablita, se pone el uno. En el uno, o digamos, o 62, dicen. O 62. Si está el 62, ya juega. Así es. Ahí se gana, por ejemplo, compran este champú, jabón de platos, jabón de manos, pasta dental, cepillos de dientes, en vez también hasta toallitas de cocina. Que eso, jabón. También compran esas cajitas de esos papeles de limpiarse las manos. También. Papel higiénico. Si me han invitado, vamos, dicen. Pero yo digo, no. Me acobardo de venir. No, digo, tengo que hacer. Entre mí, digo, no tengo que hacer mi casa, muchas cosas. No he venido. No sé qué guayla de bingo jugarán, será. No sé. B-9 Se pierda, pues, más paso tiempo, digo, pero bueno, por no estar así. Ay, por no estar así, por lo menos siquiera me entretengo jugando, así pierda, pero yo me entretengo. Y lo importante es que la mente de uno se entretenga en algo para uno estar tranquilo, la mente tranquila. Por eso yo juego, ¿no? Por el interés de ganar mismo, ¿no? Pero, no, sino por pasar el tiempo, por disimular el tiempo, y la mente también que se entretenga en algo. El interés de ganar mismo, la mente también que se entretenga en algo, y la mente también que se entretenga en algo. Y la mente también que se entretenga en algo. Y la mente también que se entretenga en algo. Y la mente también que se entretenga en algo. Gracias por ver el video